hola 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 chicas un vídeo cortito 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 para recordaros a todas las que me habéis hecho encarguitos que ya están aquí ya están aquí mirar os voy a enseñar la que me había solicitado el sujetador sin tirantes en una tallita un poquito más especial como es la 110 y cariño mío ya lo tienes aquí para tus prendas de verano para que me vayas estupenda estupendísima la que me había encargado el el body de algodón de susa en la tallita 90 copa e 95 100 105 española ya sabéis que a las tallas europeas siempre hay que sumar les 15 no olvidéis nunca cuando os hagáis las mediciones que a lo que medís de aquí de aquí bajo pecho hay que sumarle 15 ya tienes tu body en tienda corazón mío cuando tú quieras a tu disposición la que nos había encargado el sujetador tranquilito de amarillo que le encantaba porque ella quería algo sencillo sin complicaciones sólo tiene el detallito en la en los tirantitos y se pueden cruzar los tirantes que nos lo había pedido en la tallita os lo digo 85 copa de cariño mío también lo tienes en tienda la que nos había encargado la 95 c que sería una 110 española volvemos a lo de sumar los 15 nos había pedido el modelo confort minimizer también lo tienes aquí 110 c cariño mío en negro también lo tienes a tu disposición la que nos había encargado el amurete 300 gran clásico 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 de triun en la talla 115 c también la tienes en tienda cuando queráis a vuestra disposición o me llamáis y nos organizamos todo bien 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 y la que me había encargado de simón perelé el modelo car sin aros que ya no quería aros en color carne con tranquilidad también lo tienes aquí han llegado chicas todos vuestros encargos ya sabéis llamada de teléfono y a vuestra casita o pasáis por tienda las que tenéis que pasar por tienda pasar y las otras ya ya os ponéis en contacto conmigo un saludo